En hechos sucedidos en la Comunados de Barranca Bermeja, fueron heridas dos personas con disparos de arma de fuego. El lugar de los hechos fue el sector del Paseo de la Cultura, Comunados de Barranca Bermeja, en donde fueron lesionadas dos personas, las cuales se identificaron como Juan Carlos Tamayo Roja, de 36 años, conocido como Pilar, presentando un disparo en su pecho, y Nilton Ferrer González, quien registra dos impactos en región toráxica. Los lesionados fueron reconocidos por habitantes de la zona como habitantes en condición de calle. Las víctimas se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Regional y en la Clínica San Nicolás, mientras las autoridades investigan lo sucedido.